...para Conti. Así es, diputada Conti, del Frente por la Victoria, gracias por estar acá. Al contrario. A ver, es como nos parecía, y dijimos, Eduardo y yo, que fue más ganancia para el gobierno que para la oposición, todo este desbarajuste en diputados. Digo, ¿el gobierno se siente ganador en este episodio? A ver, el gobierno quería que el país tenga una ley de presupuesto aprobado cuando se genera incertidumbre, porque tenemos una oposición en diputados donde lamentablemente Lilita Carrió es un ariete para comandarla. No sé cuál es la razón, qué compromisos tiene, pero digamos que ella planta el tema, no le había alcanzado lo del Pacto de Olivos, y lo agiganta con el tema ahora largo, la Banelco de Cristina. Creo que encuentra dos personas que le son funcionales, pero que realmente Lilita Carrió no es buena persona, y estas personas, digamos, por lo menos tienen mi crédito, porque... Usted se refiere a la diputada Jóton, y a la diputada... Sí, a las dos. ...a Elsa Álvarez, la diputada Radical de Santa Cruz. Claro, porque, bueno, creo que fueron funcionales sin querer. Bueno, ya cada una irá sacando la historia... Es más larga, pero... Y bueno, y ella, Lilita, rompe la posibilidad de que tengamos por lo menos una aprobación de la ley del dictamen oficialista en general. Y después irá a una discusión artículo por artículo. Porque estaban los consensos logrados, a lo mejor parcialmente, por distintos sectores del dictamen, con distintas fuerzas políticas, como había tres dictamen. Efectivamente, había una intención, o algunos sectores de la oposición que decían, bueno, que haya presupuesto en general, y después se discute en particular. Yo creo que esa es... Ahora, no tuvo que ver esto... Pregunto, ¿eh? Cuando Agustín Rossi, así se contó la historia, usted y a Messi fue así, Agustín Rossi, el jefe de su bloque, le pregunta a la presidenta, entonces, en Seúl, o en viaje a Seúl, si había espacio para negociar algo y sacar un presupuesto con el consenso, con algún grado de consenso opositor, que la presidenta dice, no, no negociamos nada, vamos a matar o morir. Bueno, yo creo que cuando... No sé si esa es una frase de la presidenta, lo dudo. Lo dudo, yo dudo. Por eso le pregunto, así se contó la historia. No creo que la presidenta se maneje con mensajes de texto que digan eso. No es su forma, por lo menos no se relaciona así conmigo, y no creo que tampoco con el presidente del bloque, ni con nadie. Lo que seguro es que el plan de gobierno que constitucionalmente presenta quien gobierna, es lo inmodificable, los temas que son modificables de un presupuesto, son los que no rompen su estructura. En realidad me parece que hay una pregunta del millón que yo le haría al radicalismo, pero nunca... Porque los demás dicen que... Pero el radicalismo, ¿qué es lo que quiere modificar del presupuesto? Porque ellos, por ejemplo, con el uso no de reservas, cuando estamos en un proceso de desendeudamiento importante, y donde haber hecho uso de las reservas con tanta dificultad, en lo interno, con los DNU del verano... El tema arredrado y todo eso sí. El radicalismo no terminó, tuvo una postura ambigua, que sí, que no, que no sé. O sea, en temas profundos y fundamentales que hacen a lo que contiene un presupuesto y una política económica... Dice que hay ambigüedad radical. Radicalismo, bueno, un radicalismo que tiene a Cobos y a Ricardo Alfonsín, digamos que entiendo su ambigüedad, pero igual no se pronuncian. O sea, que de esta ley de presupuesto a nosotros no nos queda claro qué es lo que el radicalismo cambiaría. Y que hay temas que no tienen que ver con si más o menos para un puente o una obra. Con lo cual acá hubo una problemática que tiene que ver con una oposición que pierde, yo desde mi punto de vista sí, que se diluye, que se fragmentan los propios bloques que integran la oposición. Tuvieron fragmentaciones notorias, pero explicitadas de viva voz. No hay que suponer. Cuando Laura Alonso... También eso está contado, también esa historia está contada. Bueno, todo esto ocurre. Mayor fragmentación y por ende sí, aparecemos los oficialistas más cohesionados y con potencialidad para gobernar. ¿Cuánto cree... Bueno, esto no es un dato menor, porque esto va a ser lo que dice la diputada, es uno de los argumentos que ya con razonabilidad el gobierno va a hacer jugar y el oficialismo va a hacer jugar. De acá a los 11 meses, nada más que faltan para la elección presidencial. Ahora, pregunto yo, ¿cuánto le perjudica al oficialismo haber quedado embarrado en estas denuncias de presiones, llamados telefónicos, apretadas, ofertas, para cambiar el voto a algunos diputados, para que otros se vayan? Yo creo que fue tan burda la maniobra... ¿De los que presionaron o de los que lo denunciaron? Tan burda la maniobra de Carrió. Yo la pongo en cabeza de Carrió, me siento a dos bancas y la vi clara. Y aparte, muchos la vimos clara. De la coalición cívica, Carrió genera temor. Yo creo que genera temor en los otros bloques. No quiero ofenderlos, pero es porque le temen también a ustedes. A ustedes, este N, es el grupo Calarín. Creo que les tienen temor. Y que cualquier denuncia de Carrió puede ser, por más absurda que sea, replicada. Eso fue aquel miércoles. En el curso de la semana, y con lo ocurrido ayer en la Comisión de Asuntos Constitucionales, con el fin bochornoso, que es preferible no seguir hablando porque no le hace bien a nadie, lo que quedó claro es que la denuncia de Carrió, que la repite y que también presenta por escrito, yo lo leí todo el escrito, es absurda y no hace más que denigrar al radicalismo. O sea, generar problemas para la propia oposición. O sea, desune a la oposición. Y respecto de las dos legisladoras, pueden haberse sentido como se sintieran, pero tiene razón Stolbisser, sus cuestiones emocionales no le impidieron estar en el recinto y votar y no configuran en modo alguno siquiera cuestiones de privilegio. Con lo cual, me parece que perdimos en cuanto a que Lilita, no es verdad que le importan las instituciones, por eso degrada al propio Parlamento, degrada y corrompe, porque en la definición de ella la corrupción, ella misma se autodefine, se autodefinió ayer, pierde la institución Cámara de Diputados, pero no pierde el Poder Ejecutivo Nacional. Yo creo que Cristina, que acá es como la más sensata, la que más mantiene la gobernabilidad, la que en el exterior hace... Y que sigue teniendo, con la prórroga que va a haber del presupuesto 2010, en el 2011 va a tener otra vez un manejo muy amplio de dinero por fuera del presupuesto. Obviamente, porque es el presupuesto del 2010, la proyección de recursos y de gastos es absolutamente distinto, el excedente presupuestario va a ser mayor, ella puede utilizar instrumentos constitucionales, como lo hizo siempre, que son los decretos de necesidad y urgencia, parece la situación. El Parlamento no es que no controla, porque todos los que se hicieron a fin de año con el excedente presupuestario, hay una bicameral que a mí a veces me tocó presidir, ahora está pareja en números, se podía llevar ambas cámaras, y el Parlamento no rechazó ni presentó proyectos de ley en contra de esos decretos de necesidad y urgencia. O sea que algunas cuestiones son discursivas, pero a mí dime por lo que haces en política, no por lo que dices. Pero por otro lado yo creo que hay un tema que podríamos haber soldado, que es el uso de reservas, que en el proyecto de ley que manda el Ejecutivo está incluido, y si no está incluido, bueno, vamos a tener que recurrir a los instrumentos constitucionales también, si hay necesidad de usar reservas del Banco Central, como se hicieron el verano pasado. Entonces yo creo que hubo una actitud obstruccionista real de la oposición donde a mí me hubiera gustado que el radicalismo, con el respeto que yo le tengo como partido y en memoria de don Raúl Alfonsina, que adoro, comience a pararse de otra manera. A ver, no era la última, pero esta que le digo va a ser la última. De lo que usted dice, uno tiene que deducir que lo que viene de aquí para adelante del gobierno de Cristina Kirchner y del oficialismo es más de lo mismo, más de lo mismo que ya se ha hecho hasta ahora. En cuestión política interna, en cuestión macroeconómica, política económica. En cuestión del manejo del presupuesto, en cuestiones del posicionamiento político frente al manejo de los fondos públicos. Es que lo que se ha hecho hasta ahora es ni más ni menos que aplicar la Constitución y las leyes argentinas, no se ha violado ninguna. Cuando se utilizaron decretos de necesidad y urgencia para los excedentes, analizados en la bicameral, incluso a veces en el Pleno, no hubo una sola apropiación presupuestaria que no se haya traducido, no en un gasto sino en una inversión, no hubo un solo cercenamiento de derechos en cómo se utilizaron los excedentes. Y por otro lado, el resultado en términos de desarrollo del país y su ubicuidad frente al mundo, nadie puede decir que no es exitoso. Diputada, gracias por haber estado acá. Gracias. En un minuto venimos para hablar con Ricardo Gilavedra, diputado radical. Ya estamos.